Música Hola hermanos, aquí estamos reunidos en la casa de mi hermano Samuel Monterrosa Él es el alfitrión de la casa, estamos asistiendo a nuestro hermano Gaspar Viramontes en esta noche Y hemos tenido un estudio muy bendecido, hemos tenido varios testimonios Y yo creo de todo mi corazón que el Señor ha hecho grandes cosas en los corazones de nuestros amigos Ellos en esta noche han pedido de todo corazón que el Señor Jesucristo los ayude a cambiar, a transformar sus vidas Y yo lo creo hermanos, yo lo creo de todo mi corazón que el Señor tiene el poder para transformar sus vidas Para transformar sus mentes y el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ellos Ellos puedan vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús Amén hermano Sí, primeramente les quiero dar gracias a Dios en esta noche por permitirles una vez más estar reunidos Y también darle gracias a Dios por cada uno de ellos que han asistido a la reunión Por Mauricio, por Giovanni, por Amilcar, por María, por Carlito y por Edén Le doy gracias a Dios por tenerlos aquí reunidos en esta tarde Dios nos ha permitido estar aquí, Dios nos ha permitido este techo Y gracias a Él que estamos aquí reunidos en esta tarde Todo es por un propósito De que Dios nos ayude, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme Y también pedirle a todos los hermanos que estén orando por cada grupo de amistad Por cada necesidad que se presenta en los grupos de amistad Y así impulsarles a que sigamos adelante Llevando esta palabra, estos estudios Porque de estos estudios van a salir hombres transformados Hombres renovados Hombres que van a llevar esta palabra a otra generación A otro lugar, a otra familia que la necesita Amén